Bob Odenkirk es sin duda uno de los hombres del momento, y prácticamente la persona quien junto a Vince Gilligan y Peter Gould mantienen con vida a Netflix en la actualidad. Sin embargo, a pesar de haber tomado popularidad internacional hasta comienzos de la década pasada, como el abogado favorito de todos, el actor ya poseía una carrera de más de 20 años en la televisión hasta ese entonces. Es por eso que hoy te invito a conocer un poco más de la vida del comediante, actor, productor, director y guionista Bob Odenkirk. Quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. Robert John Odenkirk nació el 22 de octubre de 1962 en Berwyn, Illinois, aunque se crió en la ciudad cercana de Napperville. Su padre curiosamente llamado Walter y su madre Barbara tendrían siete hijos de los cuales Bob fuera el segundo. Los señores Odenkirk trabajaban en el negocio de la imprenta y juntos tenían una descendencia alemana-irlandesa. Más tarde se divorciaron principalmente por el alcoholismo de Walter, lo que llevó a Bob a tomar la decisión de evitar el alcohol en su vida. Aún así, el joven John siempre buscaba divertirse y en sus propias palabras, Napperville le resultaba una ciudad aburrida como un callejón sin salida, por lo que a los 15 años no veía la hora de mudarse a otra ciudad donde pudiera estar rodeado de gente que hiciera cosas emocionantes. Su padre fallecería por cáncer de hueso en 1986, cuando Bob tenía 24 años y su madre perduraría hasta el último día de noviembre del año pasado. De los siete hermanos, solo uno de los menores siguió el camino artístico aparte de Bob. Su nombre es Bill Odenkirk y es conocido en Hollywood por escribir y producir series de comedia. Comenzó trabajando para su propio hermano y de ahí pasó a hacer otras cosas interesantes como producir y escribir para los Simpson de 2004 a 2020, destacando La casita del terror 15. Futurama desde su segunda temporada y actualmente desencanto de nuevo de la mano de Matt Groening. A los 16 años Bob estaba harto de ir a la secundaria, por lo que gracias a que era un buen estudiante tuvo los suficientes créditos para dejarla sin siquiera ir a la graduación. Odenkirk creyó que era muy joven para estar en una universidad y que sería incómodo si lo hiciera, así que estuvo un año en una escuela comunitaria de la localidad y de ahí pasaría por otra escuela hasta llegar a la Universidad del Sur de Illinois, lugar donde comenzó a hacer sus pininos en la comedia, teniendo un programa de radio de 4 horas en el que junto a un compañero solían hacer sketches e improvisaciones, inspirados por el grupo de comediantes llamado The Credibility Gap, donde precisamente el actor Michael McKean era uno de los miembros. Después de 3 años y antes de poder graduarse de la universidad en Illinois, Odenkirk decidió mudarse a Chicago para probar su arte en la comedia, al mismo tiempo que terminaba sus estudios en la universidad de la localidad. Sería en un taller de improvisación donde conocería al también comediante Robert Smigel, con quien comenzaría a colaborar hasta llegar a Saturday Night Live a finales de los ochentas. En SNL, Odenkirk trabajaría por varios años junto a Smigel, como avionista de sketches haciendo apariciones esporádicas a cuadro con personajes menores al lado de grandes estrellas de la época como Tom Hanks y Rick Moranis. Pero sin importar que la pasara bien y en busca de crecer profesionalmente, a inicios de los noventas abandonó el programa para dedicarse más de lleno a la actuación, logrando obtener papeles pequeños en películas como Wayne's World 2, secuela de la película que justamente salió de un sketch de Saturday y The Cable Guy con Jim Carrey. Aún así, realmente nunca dejó de escribir, ya que a lo largo de la década hizo guiones para otros programas como el show de Ben Stiller, el de Dana Carvey e incluso para el de Jenny McCarthy, donde al igual que en Saturday Night Live, actuaba de vez en cuando. Hasta que en 1995 crearía su propio show de comedia para HBO al lado de David Cross, conocido en Latinoamérica como el sujeto de Alvin y las ardillas y el gemelo perdido de Alex Intec. En Mr. Show, Bob y David presentaban durante media hora una serie de sketches escritos principalmente por ellos mismos con un elenco relativamente nuevo en la comedia, que en un futuro se convertirían en grandes estrellas, tales como Jack Black y Tom Kenny. El programa tuvo un éxito moderado y recibió cuatro nominaciones a los Primetime Emmys a lo largo de sus cuatro temporadas, finalizando en diciembre de 1998. Después de esto, ambos escribieron y protagonizaron la comedia Run, Run y Run basada en un sketch de Mr. Show, y al mismo tiempo, Odenkirk ayudó a Jack Black escribiendo para la serie de Teenagers D, que más tarde serviría de inspiración para la película The Peak of Destiny. A mediados de los noventas, Bob conoció a su ahora esposa Naomi, quien era productora y fanática de su trabajo. Tuvieron una relación relativamente corta y se casaron en 1997. Un año después tuvieron a su primer hijo Nathan y en el 2000 a su hija Erin. En 2001 participaría en un rol menor dentro de la película surrealista Monkeybone, protagonizada por Brendan Fraser, en donde casualmente también aparece Giancarlo Esposito, haciendo un papel aún más extraño. Durante los años siguientes siguió escribiendo y haciendo pequeñas aprisiones en series medio conocidas hasta que en 2004 se involucró en el proyecto de Tommy el Alcalde, una serie animada también medio rara hecha para Adult Swim, en la que trabajó prestando su voz y como guionista hasta su finalización en 2006, año en el que haría su debut como director de cine dirigiendo la comedia Let's Go to Prison. Alrededor del 2004 también audicionó para el papel de Michael Scott en The Office, el cual finalmente ganaría Steve Carell, aunque más tarde aparecería como actor invitado en la última temporada interpretando a Mark, un gerente de otra oficina donde irónicamente Pam descubre que el sujeto es como un Michael 2.0. En 2008 dirigió su segunda película para cine llamada Los Hermanos Solomón, escrita por el también comediante Will Forte y protagonizada por este mismo al lado de Will Arnetti y con la participación de Jenna Fischer, la cual fue probablemente el peor fracaso de su carrera, teniendo una taquilla de solo un millón de dólares sobre los 10 invertidos. Bob continuaría trabajando en proyectos de bajo presupuesto hasta que en el año 2009 fue llamado por Vince Gilligan para interpretar a un abogado en la segunda temporada de una serie que hasta entonces había pasado sin pena ni gloria y que incluso se encontraba en peligro de ser cancelada. Se trataba por supuesto de Breaking Bad. Gilligan fue un gran fanático de Mr. Show y pensó que Bob quedaba perfecto para el personaje de Saul Goodman, por lo que ni siquiera tuvo que audicionar para quedarse con el papel, el cual estaba considerado para aparecer en únicamente tres episodios de dicha temporada. Aunque cabe destacar que Peter Gould fue quien desarrolló al personaje. Al ser una serie muy poco exitosa en ese entonces, Odenkirk no tenía ni idea de qué iba, pero aún así aceptó el trabajo únicamente por el cheque. Y aunque tarde, hizo su tarea comprando un DVD de la primera temporada para darle una mirada mientras volaba la locación del rodaje. Bob sabía que Breaking Bad para nada era una comedia, pero aún así su personaje parecía bastante gracioso, por lo que en un inicio pensó meterle de su propia cosecha hasta que reflexionó y decidió mejor de una vez por todas. Comportarse como un verdadero actor para variar e interpretar al personaje tal y como estaba escrito. De más está decir que a Vince Gilligan le encantó tanto su interpretación que hizo de Saul Goodman un personaje recurrente e importante para la trama. Por cierto, recuerdan el video que hice sobre la vida de Jonathan Banks donde mencionó que su participación en la serie fuera de mera casualidad, ya que Bob se encontraba ocupado para grabar el episodio. Y pues era justamente How I Met Your Mother lo que estaba grabando en ese entonces, con el personaje de Arthur Hobbs que había obtenido en 2008. El cual era el jefe tremendamente molesto de Marshall. Gracias a su participación en Breaking Bad, Bob comenzó a obtener papeles en producciones más importantes, como en Los Increíbles 2 interpretando a Winston Debor y la película nebrasca de 2013, como el hermano del protagonista. Donde no solo está la casualidad de que se ubique en la ciudad donde Saul termina viviendo después de los eventos de Breaking Bad, sino que también se encuentra filmada en blanco y negro, tal como se muestran todas las secuencias actuales del personaje dentro de Better Call Saul. Relacionado a esto, también tenemos la curiosidad de que en la vida real Bob tiene un poco de daltonismo, por lo que batalla en identificar colores como el naranja, rojo y rosado. Después de terminar Breaking Bad, Cooley Gilligan mencionaron a Odenkirk la posibilidad de protagonizar un show de comedia de media hora, lo que tras varias lluvias de ideas, terminó convirtiéndose en un spin-off y precuelas del show, que para nada sería una comedia. Como suele suceder en estos casos, Bob Odenkirk no estaba seguro de que fuera una buena idea, especialmente porque al ser grabada en Albuquerque significaría estar lejos de su familia de nuevo y ahora por más tiempo, así que contra todo consejo de su manager rechazó la oferta. No fue sino hasta que sus hijos platicaron con él diciéndole que sería un error no hacer el programa, que se convenció de aceptar, aunque para su fortuna la producción le llamó antes para hacerle una oferta aún más generosa y convencerlo, sin saber que este ya había tomado la decisión de hacerlo. En 2021, mientras se encontraba grabando la escena en la que Lalo Salamanca llega a su departamento, Bob sufrió un infarto que lo dejó en cama durante un mes y después de recuperarse tuvo que mirar lo último que había grabado porque no recordaba lo sucedido ese día ni la semana posterior. Este mismo año se estrenaría Nobody, donde después de más de tres décadas de carrera obtuvo por fin su primer protagónico en una película para cines, a la cual le fue increíble tanto en crítica como en taquilla y de la cual actualmente se encuentran desarrollando una secuela. En marzo de este presente año, Bob lanzó un libro con sus memorias titulado Comedy, 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 Drama, donde cuenta su vida como comediante y su inesperado giro como actor dramático. En abril recibió por fin su estrella en el paseo de la fama de Hollywood rodeado de su esposa y compañeros de la serie. Mientras que hoy día estamos a menos de un mes de que finalice Better Call Saul tras siete exitosos años de transmisión, que estoy seguro al igual que Breaking Bad terminará por marcar un momento en la historia de la televisión. Y mientras tanto, nuestro querido Bob se encuentra desarrollando una comedia documental al lado de su amigo de toda la vida, David Cross para Paramount+. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Me gustaría que comentaran acá abajo qué cosas sabían y qué no sobre la vida de este gran actor y comediante. Además, sobre qué otro famoso les gustaría que hiciera un video contando toda su vida. Ya saben que si este video les gustó, pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.